Tres cosas que a todo hombre le encantaría recibir de su mujer, pero él simplemente no sabe cómo pedírtelo, o a veces como hombres nuestro orgullo nos gana y simplemente no lo piden. Y damas, no estoy tratando de decir que ustedes no tienen necesidades. Simplemente te estoy dando el punto de vista de un hombre para que tú puedas saber cómo amar a tu propio marido. Número uno, a tu hombre le encantaría más de lo que tú te puedes imaginar que cuando él llegue del trabajo y él esté en el sofá, mirando las noticias, mirando el deporte, que tú pararás todo lo que estás haciendo, aunque la casa se quede sucia y te sientes a su lado, pongas tu cabeza sobre su pecho y le digas, te extrañé todo el día. No podía esperar hasta que tú regresaras a la casa. Y si le cosquillas un poco su cabello y le dices que él es el mejor hombre en todo el mundo, él quedaría fascinado. Damas, los hombres también necesitan cariño, pero a nosotros se nos hace muy difícil pedirte cariño, porque simplemente no está en nuestra naturaleza y muchas veces nadie nos educó de esta manera. Número dos, que cuando tú estés en frente de tu familia o en frente de tus hijos, alabarlo a él con tus palabras. Muchas veces damas cuando están frustradas tratan de desquitarse en frente de su familia o sus hijos para ver si tu esposo finalmente puede reaccionar a lo que él no te ha dado. Las palabras especialmente en frente de tu familia y en frente de sus hijos negativas son sumamente difíciles y hieren a un hombre mucho más profundo de lo que tú te puedes imaginar. Si quieres sacar lo mejor de tu marido, habla bien de él en frente de tu familia y en frente de tus hijos. Inténtalo y verás una gran diferencia. Número tres, ¿qué debes en cuando? Ustedes mujeres inicien intimidad con sus maridos. Nada, en mi opinión, vuelve a un hombre tan loco como cuando esa mujer a quien nosotros amamos y anhelamos nos anhela a nosotros. Damas, a veces nosotros hombres somos rudos, poco brutos, actuamos mal, pero nunca debes combatir mal con mal. Yo creo que si practicas estos tres consejos el día de hoy tienen el poder para transformar tu relación y tu matrimonio. Así que, ámalo, pasa tiempo con él, alábalo, habla bien de él y desealo y verás cómo transformará tu matrimonio. Compartan este mensaje, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!